Alfredo, es que aquí, mira, pasan los días, pasan los problemas y al final todos somos culpables de la situación que el Barça no es capaz de arreglar menos el Barça. Todos somos culpables menos el Barça. Y encima nos tenemos que seguir comiendo las facturitas que todavía hoy gente como José Álvarez quiere que nos comamos. O sea, que es que es alucinante, José, que hoy todavía vengas aquí diciendo, avisando, que ya veremos, que ya veremos, que ya veremos. Cuando el retrato es histórico, el retrato es histórico, el retrato es insuperable. La situación en la que ha quedado el Barça, después de esto de Nico Williams, es de no tener crédito ninguno. No tiene ningún crédito futbolístico ni financiero ninguno. Se ríe el planeta entero. Mira, vamos a ver, tú mañana, tú mañana me podrás seguir contando todo lo que quieras sobre lo que ha ocurrido o ha dejado de ocurrir. Yo te creo, fíjate lo que te digo, yo te creo. Yo sé que tú no te inventas nada, yo sé que te lo filtran, yo sé que te lo cuentan. Lo que pasa, que yo tampoco sé si todo lo que te cuentan es punto por punto lo que ocurre. No sé si... porque también hay gente que interpreta lo que parece que Nico Williams, que su agente y tal. Y luego está la realidad. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que sobre un castillo de naipes financiero todo, todo acabe siendo como tú quieres? No, porque el momento que se te cae la carta baja, toma por saco el castillo. Pero ¿qué te va a decir Nico Williams o cualquier jugador? Que es que ya lo de Nico Williams lo tengo que poner en el sol para todo. ¿Qué te va a contar? Pues macho, primero a mí me puedes escribir y luego hablamos de lo que tú quieras.